en la Secretaría del Trabajo. Y que hagan o no hagan, nosotros tenemos Secretario General y Comité Central y Comisiones Autónomas legítimamente acordadas en una salida electoral. Y lo vamos a llevar a las distintas instancias, vamos a enviar la documentación, vamos a invitar ese día a los medios de comunicación, a las organizaciones solidarias, nacionales e internacionales, a los intelectuales honestos que acompañan al sindicato de electricistas para que todo el mundo sea testigo de cómo aquí, en este sindicato, sí existe la democracia, compañeros. Para el 12 al 16 de julio, tenemos una jornada de formación político-sindical. Y aquí, compañeros, creo que vamos esta generación de electricistas, activos y jubilados que nos tocó defender nuestro contrato colectivo, nuestra historia, nuestra empresa. Vamos a vivir una experiencia nueva. Del 12 al 16 vamos a recibir la visita de más de 600 compañeros maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que va a ir aquí, a este recinto sindical, a impartir unos cursos de formación sindical en respaldo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a hacer ambiciones con mucho orgullo y mucha honra de los maestros democráticos de la SEMP. ¡Solido! Bien, con comunicado, nada más nos reportan que en la parte de afuera, si lo están escuchando, que han estado pasando camionetas de los esquirones, a provocar. Yo les pediría a mis compañeros que estén afuera, representantes, compañeros trabajadores iluminados, que nos permitan mantener la calma, son provocaciones que no se enganchen porque al parecer, por ahí, algunas gentes que son ajenas al sindicato, han estado agrediendo algunos vehículos particulares y estas camionetas. Pues que tengamos precaución, los compañeros que estén en la parte de afuera sobre mis urgentes, que permitan identificar a tu movimiento, es pacífico, con mucha contundencia, pero lo que importa es que son gente ajena del sindicato que está ahí infiltrada para que podamos poner la atención y no nos enganchemos en estas provocaciones porque eso es lo que van a querer hacer, camaradas. Entonces, si nos están escuchando en la parte de afuera, les pedimos su atención y si hay algún compañero de la Comisión de Justicia, o compañeros del Comité que pudieran verificar, en la parte de afuera, que fuera, contigo, compañero Iván, compañero Héctor, Rafa, déjense una vuelta, por favor, muy inteligentes, para ver qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Esto es muy importante, compañeros, porque efectivamente el gobierno tiene el recurso de la represión para acabar con nuestro movimiento y a lo largo de nueve meses hemos sido muy cuidadosos de no caer en la provocación. Ellos estimaban desde un principio que la respuesta a la toma de nuestras instalaciones iba a ser violenta y que eso les iba a permitir acabar de la noche a la mañana con el sindicato, tomar estas instalaciones, agarrar presos a cientos de trabajadores y nosotros lo hemos podido evitar con la discusión política y la disciplina y la organización de nuestro sindicato. En este sentido, vamos a continuar realizando asambleas departamentales, seccionales y divisionales para profundizar en el análisis de la situación y implementar las tareas que se acuerden en esta asamblea general. Vamos también, compañeros, a realizar volanteos con auxilio de las organizaciones que tenemos de aliadas para volantear a los trabajadores del SUTER. Ustedes saben bien, me han leído en los medios de comunicación, como ya comenzó la campaña mediática en contra de su contrato colectivo y los compañeros tienen que despertar. Sabemos muy bien que su dirección es una organización, es una dirección charra que obedece a los designios del Poder Ejecutivo, pero es importante despertar la conciencia en los trabajadores del sector, particularmente en los trabajadores del SUTER, porque también está la amenaza de irse sobre su contrato colectivo de trabajo. Entonces, podemos encontrar también aquí, en algunos de ellos, en algunos grupos o secciones democráticas, que sí las hay, un aliado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por último, lo que se propone es que todas estas consideraciones de análisis sobre la situación actual y acuerdos de asamblea que tomaremos el día de hoy se publiquen en un desplegado a la opinión pública, en donde el Sindicato fije su posición respecto a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el asunto del patrón sustituto y las movilizaciones que tenemos en cuenta. Es así, compañeros, como la dirección del Sindicato plantea las tareas, pero ninguna de ellas se podrá poner en práctica si en nosotros no hay el ánimo de pelear, si en nosotros hay duda, si en nosotros no alcanzamos a ver que la dimensión del problema que vivimos es cosa difícil, deben ser. Lo que ha ocurrido con nosotros es terrible y ninguna otra organización hubiera podido levantarse después del golpe del 11 de octubre. Ninguna organización se hubiera podido levantar después de la sentencia de Guillermina Coutinho. Ninguna organización se hubiera podido levantar después de la sentencia de la Corte. Y en todos estos actos destinados a rendir al Sindicato, el gobierno ha fracasado, porque nosotros somos trabajadores muy dignos, con mucha conciencia y con mucho ánimo de continuar esta lucha hasta las últimas consecuencias. Esa es nuestra principal divisa, que tenemos carácter, que tenemos dignidad, que tenemos memoria histórica y que tenemos una decisión inquebrantable, como ahora nuestros compañeros verdistas para seguir adelante. Seguiremos venciendo las adversidades. Seguiremos derrotando al gobierno. Seguiremos atrasando las estupideces de los vanos. Jamás nos van a vender, jamás nos radar. insane. Ahora que se hiciste que nabas su intención hincha que santos que se vivan a morir y que viva ¡Respec! ¡Respec!